Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal DaniProCycling y aquí tenéis el resumen y análisis de la etapa 3 de la Paris Misa 2020, una etapa nuevamente sin público, ni en la salida ni en la llegada, se está permitiendo que haya público debido a los riesgos de infección que hay y esta era la etapa de hoy de 212 kilómetros, nuevamente con lluvia y viento, pero esta vez el viento más que lateral, sobre todo, era viento en contra. La fuga de la jornada la ha protagonizado en solitario este hombre que estáis viendo en pantalla, que es Tom De Brienne del Circus Wanting Glover, que ha tenido una ventaja muy controlada por el pelotón, que el pelotón iba haciendo acelerones un poco más, un poco menos, debido a los riesgos de abanicos y finalmente le han dado casa a 25 kilómetros de meta, pero se ha dado una paliza espectacular y además en solitario y el pelotón, como hemos dicho, le ha dado casa cuando lo ha visto conveniente y también en la etapa en el pelotón ha sido una etapa rara, porque había riesgos de abanico, pero al ser el viento en contra era mucho más difícil formar estos abanicos y ha sido una jornada bastante rara, les han metido por caminos muy estrechos en algunas partes, muchas salidas de ciclistas en las carreteras, ya que no cabían todos aunque se estuvieran intentando meter, y hemos visto una de las imágenes bastante feas, que ha sido a Sam Bennett metiendo el hombro de una forma un poco agresiva a Nairo Quintana, yo creía que la organización le iba a descalificar después de este gesto, pero creo que se va a retirar el propio Sam Bennett, ya que ha tenido una caída en el final, como ahora después os voy a enseñar, que ha sido bastante grave también. Caídas también a pocos kilómetros del final, esta también ha sido bastante grave y se ha escuchado en directo además muy fuerte, y el de Keunic que intentaba acelerar el ritmo en la parte final, sobre todo un Julian Alaphilippe que quería formar el corte, pero llegaban al último kilómetro un pelotón muy reducido de aproximadamente 40-50 hombres, y veíamos la caída que hemos comentado antes de Sam Bennett, que se había enganchado con un ciclista del Israel Startup Nation, y también ese ciclista del Israel se había quedado enganchado en la rueda de Khaled Begon, que no se ha caído pero lo ha frenado, y veíamos el sprint todavía más reducido, Sagan parecía que estaba muy bien colocado, pero veíamos por el interior a Iván García Cortina salir con una potencia espectacular, y por delante de Peter Sagan y con mucha autoridad, conseguir esta gran victoria en la Paris-Nisa, la victoria más importante de su carrera, después de haber conseguido el año pasado su primera carrera como profesional, en el Tour de California, este año lo consigue en la Paris-Nisa, se estrena en este año además con una victoria de entidad. Gran Iván García Cortina, yo me declaro totalmente cortinista, porque es un ciclista que me encanta, ya me gustó muchísimo lo que hizo el año pasado en la Paris-Roubaix, que casi se mete en el corte bueno, pero tuvo una avería mecánica, pero este año se ve que está muy fuerte, se ha metido muchos cortes, ha ayudado muy bien a su equipo, y se espera mucho este año de Iván García Cortina. Además también hemos visto una de las imágenes anecdóticas, y ha sido la entrega de premios sin público, y además que le han dado el premio en una mesa, lo ha recogido él, ha subido y lo ha enseñado, no ha habido el protocolo que suele haber siempre. Y veíamos a Sam Bennett también entrar en meta muy dolorido, prácticamente sin poder mover la muñeca, ha sido una caída bastante fuerte, e independientemente de lo que ha pasado con Nairo Quintana, esperamos que se mejore. Y así está la general antes de la contrarreloj con Schattmann, luego Nietzsolo, Steuben, Schmitt, Higuita, Pauli, Neyland, John Schattner, Nibali y Peter Sagan. Y la etapa de mañana es la contrarreloj individual de 15 kilómetros, con ese principio que pica ligeramente para arriba, así que vamos a ver también una bonita lucha y vamos a ver quién puede optar a esta clasificación general de la Paris-Nissan. Pues suscríbete y no te pierdas el vídeo de mañana, dale un like y déjame un comentario de cómo has visto la etapa, y nos vemos en el próximo vídeo.